Y cuando digo que el justicialismo tiene que tomar una iniciativa en esto, es porque los estoy invitando a que todos juntos iniciemos este nuevo camino, esta nueva etapa que yo quiero para los argentinos. Y para comenzar con los pies en la tierra, como ahora se acostumbra a pedir perdón, y vemos que la iglesia católica milenaria, no solo en el orden universal, sino también entre nosotros, pide perdón por aquellas cosas que nos hizo, o aquellas cosas que hizo mal, yo diría que también los peronistas tenemos que pedir perdón. Tenemos que hacer un sinceramiento. De que si bien es cierto, remontamos a una crisis tremendamente aguda ya en los años 90, es cierto que nos olvidamos de nuestra misión sustancial en la sociedad que fue defender el interés de los que menos tienen. Admitámoslo. Admitamos que no fuimos lo suficientemente rigurosos en cuidar el patrimonio histórico de nuestro movimiento. Admitamos que le pedimos perdón a la historia, y si pudiéramos a Perón y Evita, para decirle que en algún momento tal vez nos fuimos todos los severos, nos fuimos todos los exigentes para mantener viva la esencia de nuestro movimiento. Pidamos perdón a la historia, pero no nos avergoncemos de nuestra condición peronista, porque el tiempo ya está demostrando que es muy difícil que este país pueda rehacer su destino sin el concurso del justicialismo. Es muy difícil. Es muy difícil. A los tiempos son más veloces y rápidos. No hace falta años, son solamente 10 meses para verificar esta suerte de, yo diría, de ineficiencia, para decirlo de alguna manera, que rodea a la vida pública argentina. Que no inventen llaneros solitarios. Que no inventen tarjetas de Banelco. Que no inventen o reinventen esa idea de que el país está dividido entre corruptos e incorruptos. Los corruptos somos los que estamos en esta mesa, los incorruptos son ellos. Que se acabó ese tiempo. Que nosotros queremos una Argentina distinta, pero la queremos construir entre todos. y a los que me dicen, Antonio, pusiste en riesgo la amistad. Yo le contesto a aquellos famosos, yo soy amigo de Platón o de Sócrates, según el filósofo que se deja, pero soy más amigo de la verdad. Y si me quieren hacer desistir de la verdad, y si alguno cree que puedo renunciar a un testimonio inclaudicado, ¿de qué lado? Yo le digo, como aquello de Galileo Galilei, es pur si mueve, es decir, a pesar de que me quieran hacer cambiar de opinión, es pur si mueve. Gracias, compañeras. Gracias. 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 Gracias.